Se prepara el café, hirviendo de fútbol Ya lo debes vivir, fumar hasta el parque de besos Y en su sorredo, y para ser más pancana De San Fico, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Si no sé lo que es lo mejor, no hay que hablar de vos, que estás dando por un gran beso. Ya sabrás de la situación, aquí todo está feo, no sé un respiro, no tienes que destruir. Ya sabrás de la situación, aquí todo está feo, no tienes que destruir. Ya sabrás de la situación, aquí todo está feo, no hay que que hablar de vos, que estás dando por un gran beso, que estás dando por un gran beso. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!